Amigos de Medio Tiempo, un placer saludarles este viernes. Arranca la jornada 8, cuando a media semana se jugó la jornada 9. Cosas que tiene el fútbol mexicano. Bueno, un partido roba la atención. América cruza azul. Y de la América hay que decir una cosa. El actual campeón del fútbol mexicano está en una mini crisis. No es para asustarse, ni para dramatizar nada, pero es la realidad. Una mini crisis de funcionamiento y de resultados. Perdieron en Nicaragua, perdieron en Pachuca, no pudieron ganarle a Mazatlán. Y les viene cruza azul. Y de cara a los clásicos en CONCACAF, nada mejor que salir de la crisis en un clásico. A la América le toca este fin de semana jugar contra la cruz azul. El mejor equipo del torneo. Y ya veremos si la América es capaz de salir de su mini crisis con jugadores y cuerpo técnico unidos y sacando adelante a la institución. América está en mini crisis. No se olviden la primera mini crisis de Yardine. A ver cómo la maneja. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.